Ahora me tientas, cuando tuve son y tu cuerpo me calienta Cuando yo te quise tu nunca te diste cuenta Tu viste la entrada y sola cerraste puertas Ahora que yo estoy viendo a mi me necesita Y cuando estaba bajo te hacías la loquita Fue tu decisión de mi vista te quita El que te buscaste no te cumpla rodita Ahora soy el que ríe de todo y relaja Dentro de mi mente ya te di de baja Que que tu cambiaste eso a mi no me encaja Te gusta la plata va a salir la banda Porque eres interesada Interesada, interesada, interesada Mujer fría y malvada Interesada, interesada, interesada Contigo no quiero nada, nada Dischea pa'ca, dischea pa'ca pero yo no quiero na' Ahora tengo a miles que me quieren devorar Cuando yo estuve tu ya no tuviste na' Ahora que no quiero tu me quieres conquistar Dischea pa'ca pero yo no quiero na' Ahora tengo a miles que me quieren devorar Ahora tengo a miles que me quieren devorar Cuando yo estuve tu ya no tuviste na' Ahora que no quiero Que te como tu perro eso es lo que tu quieres Y ahora pa' que si me sobran mujeres Si quieres amigo más de mí no esperes Pero de lejito si tu lo prefieres Sigue tu camino que yo sigo el mío No estoy pa' jueguito ahora nadie confío Ahora soy solo yo ni mujeres ni lío Yo soy el del momento el resto me río Llamaste Records Alan tranquilo Que yo no fallo Melódico A lo loco es lo que hay Chelo A Inahoy y El Bellacoso Melody Haciendo el mambo otra vez Llamaste Records La compañía La casa San Gregorio Masterillo Que le queda bondado ahí Por la calle Por la vereda Todo sencillo Na compañía Más Hasta la próxima Más 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 Gracias por ver el video.